Estas son las picaditas de En Boca de Todos. Mmm, parece que Michelle Zoyfer ya se olvidó de su ojito de hipopótamo Kevin Blow. Esto lo decimos por estas imágenes de Michi, muy bien acompañada del modelo italiano Giuseppe Benigni, con quien se le ve así de coqueta y feliz en una salidita nocturna. Y es que esos coqueteos siguen incluso en las redes sociales. Muchas veces lo único que buscamos es paz y cuando la encontramos, entonces sabemos que ahí pertenecemos. ¿Benigni sí? ¿Será que Kevin Blow ya le dio la bendición y por eso publicó este mensaje?